¡Suscríbete al canal! 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 no puedo fallar más a ver, a ver, a ver Uy, ¿quién eres? Uy, que no lo sabes Ves que a los Super 5 le susurro me cuentan muchas cosas La gente que susurraba a los Super 5 Vale, estoy un poco de... No sé, estoy dividida Uy, 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 uy Me voy a estar nerviosa Te voy a comer de nuevo Voy a ir eligiendo ¿Qué es? ¡Es un Super 5 nuevo! Nooo A ver Es que me distrae la parte de abajo No sé qué es la de abajo No sé No sé, Aria Es que no, 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 no La mazorca no puede ser Se le tiene como un piquito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es No sé qué es Uhhh Lo voy a tener que decir a suertes Madre mía que va a volver a comer Posiblemente Posiblemente Es que me distrae la parte de arriba y la de abajo Puntura de abajo Busca el agujerito A ver Ya me he bloqueado Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé yo misma Ah, se ha bloqueé No, no sabe No, no sé cuál es Ah ¿Qué podría ser? ¿Puedo mirar la checklist? Sí Es que me, me, me ¿Cuál puede ser? Es que, me parece que es como una mazorca Pero no, no lo es No sé No sé Lo voy a decir a voleo, eh Voy a decir la manguera Aunque creo que no es Espera, 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 espera ¿Qué? Vale Es el kinemo Este Es el kinemo Kinemo Pero Este de aquí ¿En qué color? Venga, va Voy a decir azul fuerte, ¿vale? Venga La parte del cuerpo no es más fuerte Vale La parte del cuerpo, ¡Azul fuerte! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Pres azul! Mira Que he adivinado dos Uno falla el color Por no dejarme guiar en mi instinto ¿Qué le damos a Aria? Venga, que se ha portado muy bien conmigo ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Te damos el destroyer? ¡Oh! ¡Destroyer! 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 ¡Venga! ¡Ábrelo! ¡A ver! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pinta de destroyer que tiene! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Dale! Ya! ¡No! Ahora me cuentas, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué lleva? Yo no lo he probado nunca ¡Aaah! Pica mucho, es ácido, eso ha sido mi venganza, te lloro, llora y todo, te estás destruyendo, oh madre mía, nunca había probado nada tan ácido, pues eso te pasa por reírte, oh madre mía, ah tú has ido ahí a por este, pues yo por el destroyer, y nos queda el último sobre, ahora mismo estamos empatadas, uno a uno, no, yo lloro y duro, claro, a ver, a mí me da cosas así de ácido, pero voy a hacer lo del ácido, a ver, oh, me está llorando, vale, quieres volver a perder, no, sombrero de bruja, espera, porque lo de fuera ha sido pero lo de dentro también, oh, que te esperabas, es que es un hombre lo dice todo, destruye, te destruye, bueno, pues este lo he pillado al vuelo, este sombrero de bruja, a ver, el sombrero de bruja puede ser, puede ser de color, es que ya me río, de color verde, oh, a ver si lo encuentro, de color morado, yo digo que es verde, vale, podéis hacer la prueba, es que no se ve el color ni nada, o sea, esto ya es un instinto puro, oh, morado, 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 es que te ha puesto muy difícil lo de los colores, Aria, he adivinado los tres, pero he perdido en dos colores, venga va que me toca, te voy a dar a elegir, el biberón o los gusanos, los noodles, venga vamos a abrir los noodles, oh, es que a ver, esto se que pica mucho, o sea que es muy ácido también, y este pues no lo se, claro y me lo reservas, no? aquí está el reto super grande, eh, también, a ver, oh, mira que, a ver, mister noodles, tenemos candy noodles, candy soy y candy, oh, hasta los palillos se comen, mira los gusanitos, los palillos, que también se comen, se comen los palillos, y mira, tiene salsa, madre mía que me va a explotar las papilas gustativas, esto ya es un unboxing de chuchirías, que descanso por favor, que te lo terminaste, ya no hay más ácido ni nada, oh, madre mía, madre mía, mira los gusanillos, es que claro, si no los sepan, me va a separar un poco, me va a costar un poco, oh, madre mía, es que esto es imposible de separar, pero que me haces comer, Aria? a ver, le tenemos que echar esto, si, es la salsa, es la salsa de soja para los noodles, échale, échale, huele a fresa, pero no se si sabrá fresa, a ver, uy me he manchado, no tengo servilletas, están ahí al lado, que previsora eres, madre mía, mira, a ver, abro a probar, está fresa, es un pelín más fija, pero más demasiado, está bien, vamos a ver, vamos a ver, Ahora vamos a ver a la venta A ver que las manos que me sepan, me van a quedar pegajosas Vale y ahora tengo que Los palillos y a comer Con los palillos Los palillos tienen pinta de ser Como la nube esta bonita que Si A ver A ver, coge los palillos Pa mis manos Oh me acabo de cargar un palillo A ver a ver a ver Que bueno Tendras que partirlo porque son enormes No se me ha partido el palillo Tendras que partirlo porque son enormes Oye, pues está bueno, ¿eh? Estás comiendo gusanillos Mmm, no me da manía Está bueno porque La gomita esta, elástica, es dulce El otro sabe a fresa Lo único que me falta para probar es esto Venga, proba el panillo Me gusta ¡Le han gustado los gusanos! Sí, es como la nube esa dura La verdad es que sí que me gusta Está bueno Bueno, pues aquí tenemos a los culpables Y mira que este no sabía al principio que era Madre mía, lo que me ha hecho sufrir Oye, que yo he perdido dos veces Pero por el color Si no me llegas a decir el color Pierdes tú las tres veces Ya, pues por eso lo he hecho Gusanitos Y nos quedan muchas Bueno, esto me lo voy a acabar Está bueno Pues bueno chicos Espero que os haya gustado El Adivinando Super Things Si queréis más vídeos de estos Pues dejadlo en comentarios Así nos sabremos Y prepararemos Porque mirad Todavía todo lo que tenemos Todavía por probar Así que chicos Manita arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!